Estoy aquí muerta de la risa con este humorista de la República Dominicana que tiene un talento único y peculiar y que además fue el responsable del momento con más audiencia de los Premios Soberanos junto a nuestra bellísima actriz Nash La Bogart, me refiero a León de Osoria y su inseparable Ñeñeco. Gracias, gracias. ¡Gravísimo! Gracias, gracias, gracias por decirle a León de Osoria por esta presentación. Sí, pero te voy a decir algo, antes de continuar, Gordo, te la tengo guardada ahorita. ¡Huele a frenar el asunto, que tú veas! Ñeñeco, pero es que, ¿cuál es tu violencia? No, 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 el Gordo este que tienes alto, así es cuando estamos grabando aquí, bien de bien, y todo. No, 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 bótenlo. Tú estás pegado en Digital 15 de Extremo Extremo, en Bien de Bien y en Aquí se Hable Español. Oye... Y en Santiago estamos en el programa, ¿cómo se llama? En Ustedes y Nosotros, en Santiago. ¿Ustedes están en Santiago también? Ajá, vigente, tú sabes. Está picando bien. ¡No! ¡Tru! ¿Qué tú crees? ¿Qué eso es lo loco? ¿Tú crees que este moreno? Dije que no, dije que ¡uh! Dije que ¡oh! No, bien. Dije que estás, ey, loco, tú estás bien, loco. Gracias, gracias. Ya, cállate, pues sí, Andra. Ey, ey. León, ¿y cómo tú divides tu tiempo con todas estas ocupaciones? Y bueno, Ñeñeco, que siempre está muy activo. Bueno, fíjate, yo lo que he tratado de decirle, por ejemplo, a los programas donde trabajo, por ejemplo, en Se Habla Español voy cada dos semanas, e igual en Santiago, en Ustedes y Nosotros también voy cada dos viernes, y en el de extremo a extremo es los martes nada más que estamos. Y bien de bien, que semanal lo grabamos los lunes. Cuatro programitas nada más, señores, ¿eso no es nada? Sí, sí, pero... Cuatro programitas. Y que eso es un totoite. Porque que no está dejando bien, o sea, que no se está administrando bien. ¿Cómo gasta a este tipo su cuarto? Ay, sí, él deja, no, lo que sucede es que el tigre tiene problemas. Ajá, ¿cómo así? No, el tigre no puede dar una botella de ron, o sea, no, 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 no. Respeta, yo soy un tipo que me controlo, yo me tomo un traguito social. ¿Por qué no un traguito social? Son varios traguitos sociales que él se vive. No, 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 no. De verdad, de verdad, él lo que está diciendo es que a veces yo salgo y me tomo un trago, pero no es porque yo gasto todo el dinero en eso. No, no. No, porque él tiene dos hijas y una esposa. Seguro que este muchacho tiene droga. Ay, miñeco, pero a ti se gusta como sacar trastito al sol. No, no, es que, es que, yandra, yandra Fermín, escucha. Para usted tener el asunto de que usted está andando por todos lados, hablando con un muñeco, hay que tener droga. Míralo ahí. Míralo ahí riéndose. No, porque hay mucha gente. No, que la van y él riéndose. Eso es que hay que estar, hay que estar, hay que estar, hay que estar, hay que ser un trecapo. Es todo lo contrario, porque es que la persona que utiliza yo es tu paciente. Es loco, dile tú. Y voceando. Tú que en este, dile. Ay, Dios mío, este muchacho está como desordenado hoy. Niñeco, respeta que estamos aquí, vamos a hablar de otras cosas, bebé. Ya, mira, lo que pasa es que él quiere que yo le preste atención. Déjame hacerte una pregunta, niñeco. ¿Tú tienes novia? Ajá. Ajá. Sí. ¿Y quién? ¿Qué? Ya, John Angelo, mío, ya. Atención, España. Sí, cuando usted en este hubo una piedra en el agua y dura mucho tiempo, hace lama. Sí, hace lama. Ajá. ¿Qué quiere decir eso? Que lama chate. Eso ya es niño. Pero, espera un momento, niñeco, un momentito. ¿Qué va a ser? ¿Quién es, quién es España? ¿Quién es España? Porque yo no tengo amores con nadie en España, yo no sé si tú sabías. En España. Uy. Míralo ahí, entonces ahí, ¿no está allá? ¿No está allá él? No, yo estoy bien, yo he venido cinco veces aquí a la República Dominicana y entonces me junto con mi novio que vive aquí. Muña, ¿a ti te gusta un can? Bueno, ¿qué pasa? Porque no es la que yo voy a estar con el... Un can, no, lo que pasa es que tengo trabajo. No, 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 mira, tú agarras, tú agarras, en la analética con la que te andas, es de mano. Ahí yo quepo. No como, no pido, no, no jodo, no, nada. Y allá, tú en España nos quedamos un rato, aquí nos viajamos, grabamos cinco programas un día. Y digo, ay, y allá... ¡Ole, tío! ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir esto? ¿Tú sabes qué quiere decir esto? Dije que tú no sabes. Dije que no sabes. Mira, esto, cuando yo va así... No, 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 no explique, déjalo así, vamos a hablar de otra cosa. Mira, Yandra, este tigre ahora tan tío que quiere estar cantando y baila conmigo. Ay, sí, es verdad, a mí me lo contaron. Y cuéntame de eso, háblame un poquito. Hemos grabado varios temas, y este otro tema que hemos sacado junto con Nítido, Nítido en Nintendo, que es tremendo productor musical. Él era el productor de Milka. Sí, sí, era él, ah, no sabía. Sí, sí, sí. Yo estoy diciendo que sí, no sabía, si ella, la que está hablando ella... No, pero lo que pasa es que yo consumo música de Milka, porque a mí me gusta... Cada vez que consuma igual que este, no voy a consumir, porque no podemos ser loco. Pero Dios mío. Porque cuando usted está cogiendo hay que pepañe cada rato, hay que estar consumiendo, ya. ¡Te gusta tener el aire! Este tipo vino, vino insoportable, yo no entiendo. ¿No puedes conmigo? Oye, mejor vamos a cantar, ¿quieres? Digo, tú canta. Tú canta, yo canto. No, 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 yo no canto. Conmigo, conmigo. No, no, no. No. ¿Qué? ¿Qué? Yo no sé qué es lo que tú quieres que ella diga. ¡Que aclaren la garganta! ¡Ah, que aclaren la garganta! No, 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 re. Ah, el dos re mío, ¿qué es? Re. La última. Sí. No, eso está muy difícil para mí. Ah, pues entonces canta conmigo. Ajá. Voy, voy. Para apagar la luz. Dale el corto a los dos, carajo. Yo no sé, yo no... ¡Ah! Yo no sé, yo no sé esa canción. Yo no sé, yo no sé esa canción. Los carajos son brutos. Porque si el tigre es ventrículo, ventrílocuo, ventrílocuo, así, como tú dices, es para que salgan los dos en Pagra, para que la gente se dé cuenta que el tigre puede hablar así, sin novela oca y gaina, ¿entendiste? Entonces, para pensar en ti y así dejar volar, hay pañe entre los dos. Quiero cantar la canción que traje. ¿Cuál fue la canción que traje? Una que se llama Ajá. ¿Se llama Ajá? Sí, sí, porque es una canción donde yo le demuestro a este cómo es que se enamoran a las mujeres. ¿Por qué? Porque él piensa que las mujeres se enamoran con cómo él hace, así, hablándole así a los... Yo digo que hay que ser un poquito más romántico, caballeroso. No, con romantísimo las mujeres no se dan en fritura, déjese de eso. Lo más bueno es que agarra a una mujer y le deciden, ¿tú comes bofe? Eh... ¡Eno, eno! ¡Eno, bofe, tripita, carnita! ¡No sabe lo que es! Carnita, sí. ¡Ay, tú eres blanquifina! Te voy a llevar allá a la casa del bofe, ahí en el estante Luperón, que te sienten en un local. Y así es que tú me quieres enamorar, ¿a mí? Ajá, ajá. Te voy a brindar una jumbo. Ajá. Te imagino sentarte con ese de tibita allá en la esquina esponjada allá. Y la gente... ¡Fuey, entra, que lo que es! ¡Y tú, wey! ¡Metiendo, fritura! ¿Tú sabes qué? ¿Te atreves a aceptar el reto? Y lo traigo grabado aquí en VTR y baila. Cuidado, ¿qué es lo que tiene? Creo que no le toca a Cali. ¡No! Está ahí. ¿Qué es lo que hace? Lo voy a consultar con producción. A la señora yo la hago el toro, a la otra yo la enamoro, a tu prima, tu hermana...